... He vivido siempre aquí, tengo aquí toda mi familia... ...y entonces, si estás a gusto en un sitio... ...pues no piensas en irte a otro club. Poder jugar en el equipo del que se ha aficionado de pequeñito... ...pues para mí fue un sueño, ¿no?... ...vestir por primera vez la camiseta de la Real... ...y luego poder hacerlo durante tantos años y tantos partidos... ...fue una pasada. ...claro, claro. Dirán... ...me quita media hora... ...pero el jugador... ...sí, no tiene la toca... ...ni te mueves ni... ...si está el portero, sigue el portero, ¿no?... ...uno y otro del jugador... ...ya... ...el portero es el... ...ya... ...es lo más ingrato que hay... ...ya... ...te va una y te metes un gol... ...ya... ...yo estaba... ...era mi ilusión... ...el jugar en la Real Sociedad... ...ser al capitán... ...yo estaba... ...yo estaba muy contento... ...o sea... ...el poder... ...participar... ...en que mi equipo... ...fuera campeón de... ...de Liga... ...jugase... ...en... ...en Europa... ...y que más... ...chicos de aquí... ...pues quisieran jugar en la Real Sociedad, ¿no?... ...el ser un equipo... ...pues... ...que tienes que pelear... ...por conseguir tú solo... ...tos objetivos... ...es lo que te hace que seas más fuerte. Cursal... ...fueron tres años para volver a... ...a subir... ...pero bueno... ...yo creo que sirvió de... ...de aprendizaje... ...de... ...de volver a hacer las cosas... ...bien... ...a la temporada en la que subimos... ...a primera otra vez... ...creo que fue... ...fue maravillosa... ...otra vez hubo mucha comunión... ...entre... ...entre... ...entre la afición y... ...y equipo... ...y a los pocos años... ...pues estábamos otra vez... ...juando en... ...en... ...música... ...no creo que... Es tan especial. Es un equipo. Muchos de los jugadores son de aquí. Tenemos, como te decía antes, un sentimiento. Tú eres de ese equipo por encima de todo. Un gran equipo que lo están haciendo francamente bien. Y una vez que estás en octaos de final ya estás cerquita de los cuartos. Ojalá cerquita de semifinales y ojalá se pueda llegar hasta el final.